Las artes marciales mixtas son uno de los deportes que más ha evolucionado en los últimos años, con diferentes atletas que con sus versátiles recursos entretienen a ese público cediendo de sangre, que disfruta ver a los corpulentos combatientes pelear el uno con el otro bajo esas luces de neón y esa jaula hecha para guerreros de piel de acero. Hubo compañías como la Stinta Pry, que en su tiempo cautivó a todos y aportó verdaderas leyendas con sus destacados peleadores, Stryforce, empresa que cuando estaba vigente nos regaló momentos inolvidables como el campeonato ganado por Nick Díaz en la categoría de peso welter, el debut de la histórica Ronda Rusey o la caída del emperador Fedor Emelianenko a manos de Fabricio Verdun. En la actualidad tenemos a Bellator, que ha reclutado experimentados deportistas regalando carteleras interesantes. Pero la empresa que mantiene una hegemonía sobre la demás competencia es FFC, quien desde su primer evento en 1993 en el inolvidable y legendario Todos contra Todos, despertó un interés en esas personas que hasta la fecha los únicos torneos similares que conocían solo eran la ficción, donde la película que más se asemejaba era el largometraje de Jean-Claude Van Damme en contacto sangriento. ¿Pero cómo surgió este evento? ¿De quién fue la idea de juntar a 8 destacados artistas marciales y exponentes de deportes de contacto para enfrentarlos en una competencia sin precedentes? Hay que mencionar dos nombres, que son Ardeivi, un hombre de negocios que desde niño mostraba interés por los deportes de contacto, y una curiosidad por conocer al hombre más fuerte del mundo como al sistema marcial más efectivo, y Rorion Gracie, el hijo de la leyenda Helio Gracie que buscaba darle al jiu-jitsu de su familia la popularidad que merecía en el mundo. Ambos subieron a bordo de este magnífico y vehemente proyecto que pondría la semilla para la evolución del MMA de hoy en día. David había leído un artículo en una revista sobre el hombre más rudo de Estados Unidos que retaba a quien sea a una pelea, donde el ganador se llevaba 100 mil dólares, sumado a la popularidad de un magnífico juego lanzado en 1992 que enfrentaba a personas reales, reactivando esa curiosidad violenta por saber quién es el mejor. Rorion quien había migrado a Estados Unidos en los 70 para esparcir el jiu-jitsu que le había inculcado su padre. Participó coreografiando algunas escenas de la película Arma Mortal, dejando ese recordado triángulo aplicado por Mel Gibson a Garibusei. Pero qué mejor publicidad que un torneo televisado a millones de personas, donde quede claro que los otros estilos sucumbirían ante lo impredecible del arte suave. La responsabilidad de llevar el jiu-jitsu familiar al primer evento de UFC cayó en los hombros de Royce Gracie, pues lo consideraban la mejor representación para demostrar que el arte suave es ideal para someter a rivales más fuertes físicamente hablando. Pero semejante torneo no se podía dar de la noche a la mañana. Había que buscar la cadena que esté dispuesto a televisarlo, y el estado que acepte este tipo de combates. Tarea difícil, pero no imposible. Campbell McLaren aceptó la oferta, transmitiendo el evento en señal abierta. Se realizaría en el estado de Colorado, por ser el único que no especificaba en sus leyes la utilización de nudillos descubiertos en las peleas. Con Royce Gracie representando al jiu-jitsu Gracie, los combatientes que complementaron esta lista primigenia fueron... Ken Chenro, un hombre que ya contaba con cierta popularidad en el mundo de la lucha, un futuro campeón de la empresa, leyenda de las artes marciales mixtas, que hasta sería reclutado por la WWE, y adquirió el sobrenombre de el hombre más peligroso del mundo. El pugilista Art Himerson, el boxeador de peso semi completo, sorprendió a todos al entrar a la jaula con un guante de boxeo puesto, y hacía creer que iba a noquear a todo aquel que tenga enfrente. El holandés Gerard Jordout, un experto en sabate, con experiencia también en karate y kickboxing. Taylor Tully, luchador de sumo con algunos campeonatos ganados encima, además siendo el hombre más pesado que participó en este evento. Otro maestro de su disciplina fue Kevin Rothschier, quien traía unos títulos de kickboxing como pregamino, y buscaba que esa noche lo reconozcan como el mejor. Pat Smith se asomaba como uno de los más peligrosos del primer UFC, al ser muy bueno en el taekwondo, karate y kickboxing. Y por último, Zen Fraser, completó la lista, también experto golpeador, con habilidades en kickboxing y karate, buscaba la hazaña en el primer UFC. Cada uno representó su disciplina, antes de que surjan las denominadas MMA, cada quien tuvo resultados diferentes, pero todos ayudaron a que UFC sea catapultada a la fama que goza hoy en día. Asimismo, colocaron en el mapa este deporte que ganó más adeptos en el mundo. Estos ocho hombres se enfrentaron en un todos contra todos, no había categoría de pesos, la gente desconocida de los estilos striking, grappling o wrestling, y las reglas eran casi nulas. No morder y no meter los dedos en la boca, por lo demás casi todo era permitido. Hubo una pelea preliminar, donde Jason de Lucía, se apuntaba a la primera sumisión de la noche, sin muchos apuros. La primera pelea en la historia de UFC, enfrentó al maestro de sabate, contra el luchador de sumo. Este histórico enfrentamiento, concluyó cuando el voluminoso peleador, trató de embestir a su contrincante, quien lo anticipó con una buena combinación al rostro. Gerard Jorguth lanzó una patada al sumo mientras estaba tendido en el piso haciéndole volar un par de dientes, culminándolo con un inolvidable knockout que dejaba en claro lo peligroso de este combate. Y eso, que era la primera pelea de la noche. Kevin Rodger y Sam Fryzer estuvieron intercambiando golpes de todas las formas posibles. Incluso Fryzer derrumpió la mandíbula al campeón de kickboxing. Pese a ello, y al estenuado que se encontraba el karateka estadounidense, Kevin logró derribarlo, para finalizarlo con sentidos pisotones en la cabeza. La tercera pelea de la noche, enfrentaba al jiu-jitsu contra el boxeo. Royce Gracie hacía su aparición, cargando en sus hombros ese legendario sistema de defensa, y Art Himerson se paró delante de él con un guante en mano, buscando conectar el knockout. El desconocimiento del jiu-jitsu le pasó factura, ya que Royce no tardó mucho en llevarlo al piso, para aplicarle una montada de la que el pugilista no pudo escapar, produciendo una sumisión histórica en la empresa. La primera ronda la cerrarían Ken Chenro y Patrick Smith. Chenro ratificaba su papel de favorito al aplicarle una palanca al tobillo a su rival y avanzar a semis. Algunos no salían de su asombro, al ver como el voluminoso luchador de sumo había caído tan fácil, y de esa forma donde volaron sus dientes ante alguien mucho menos pesado que él, o como el pugilista no pudo conectar ni un puño ante las habilidades de Royce. Las semifinales estaban en marcha. El campeón de Sabate mostró de nuevo la contundencia de sus golpes y sin muchos apuros superó al golpeador Kevin Rothscher. El primer finalista solo tenía que esperar el combate entre Grace y Chenro. Ken contaba con una base de lucha que sirvió para aguantar las primeras embestidas de Royce, quien lo golpeaba desde su posición de distintas formas. En el piso es donde mejor se desenvolvía, y tras sus intentos de hacer daño, en la anatomía del estadounidense logró encajar un estrangulamiento, en un momento confuso ya que el árbitro no sabía si debía parar o no la pelea. Pero lo cierto es que Grace avanzaba a la final donde enfrentaría a Gerard Ruth. Iniciando las hostilidades, Royce salió con ese empuje imparable que había llevado esa noche. Ese que le había ocasionado dos omisiones seguidas. El exponente del sabate no pudo hacer nada más que tratar de evitar los derribes, pero esa era una tarea imposible. Una vez llevado al piso, Royce aplica un estrangulamiento, se demoró en soltarlo, hecho que hoy en día le hubiera costado una sanción, pero escribiendo su nombre y su legado en piedra al ganar el primer torneo de UFC. El nombre de Royce Gracie se volvió histórico, el jiu-jitsu brasileño alcanzó fama mundial, además de ser uno de los estilos que por obligación hay que saber para subirse a la jaula. Y este sería el primero de un sinnúmero de eventos en la compañía de artes marciales filmistas más famosa del mundo.